Muchas gracias, señora Presidenta. Y antes que nada, quiero agradecer la presencia en este pleno de los colectivos la Fundación Daniela de Padres y Madres de Niñas y Niños Transsexuales, Arcópolis, Cogan y su presidente. Señoras y señores diputados, esta PNL solo es la crónica anunciada de un despropósito que tenía que haber sido parado desde su inicio en el mes de noviembre, donde la organización Haste Oír se jactaba de haber repartido 100.000 panfletos con contenidos que incitaban claramente a la LGTB y fobia y con especial inquina hacia las personas transexuales. En 16.500 colegios, tanto públicos como privados de toda España y, entre ellos, los de la Comunidad de Madrid. Este es el panfleto. Esta pseudo guía dice que las leyes que se han votado en esta Asamblea buscan imponer la ideología del género y promover los comportamientos LGTBI, además de la conversión de individuos de homosexuales y transexuales. También que los apartados de la educación y la diversidad sexual difunden comportamientos anómalos, para finalizar en una ferradefensa de las terapias reparativas para abandonar la transexualidad y la homosexualidad, que es justo una de las sanciones administrativas muy graves en la ley contra la LGTBI y fobia de la Comunidad de Madrid. En su momento, este grupo parlamentario ya denunció la difusión de estos textos cargados de odio que solo buscan la discriminación del colectivo LGTBI, fomentando la incitación al odio, acoso y bullying dentro de los colegios. Pero el Gobierno regional de esta no tomó ninguna medida al respecto. De hecho, en respuesta a una pregunta escrita, la Comunidad de Madrid contesta que es una iniciativa que está impulsada por una organización privada y no puede ser prohibida, salvo que se determine que atenta contra los derechos y libertades. Por lo que me pregunto, ¿contra qué más derechos y libertades se quiere que se atente? Porque además de las terapias reparativas, también se puede señalar el artículo 51.3.g de la Ley Integral Trans, falta grave, que es realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público innotorio de personas por causa de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y si enviar folletos a los colegios no busca lo anteriormente mencionado, es que no se quiere ver a sabiendas de la propia existencia. Es por lo que el tercer punto de esta PNL exige la retirada inmediata de cualquier texto LGTBI fóbico de los centros educativos que atenten contra la dignidad del colectivo LGTBI, donde a su vez, en los puntos primero y segundo, recordamos a los equipos directivos de todos los centros educativos la necesidad de perseverar en la educación, en los principios y valores recogidos en nuestra Carta Magna, para prevenir y tratar cualquier situación y manifestación de acoso escolar. Que aquí también vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos. Pero como todos ya sabemos, este despropósito tuvo su continuidad. Y ante la inacción de nuevo de la Administración, la organización, hasta oír, fue envalentonándose. Y en enero, con publicidad incluida en medios de comunicación, que agrava la infracción, anunció una retransmisión que fue emitida desde los estudios del Paseo de la Habana de la propia organización, de una delirante charla destinada a curar la homosexualidad y la transexualidad, como si de una enfermedad se tratase. Por lo que recuerdo que esto vuelve a ser una infracción muy grave en la Ley contra la LGTB y Fobia, artículo 74.c, que dice que la promoción y realización de terapias de adversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona será sancionada hasta con 45.000 euros de multa. Hecho que también volvió a denunciar este grupo parlamentario y de nuevo no se hizo nada por parte de la Administración. Por lo de que aquellos lodos, estos barrizales, donde en un acto que sobrepasa cualquier situación inimaginable, se saca a las calles de Madrid el autobús de la vergüenza y de la transfobia en estado puro, donde se nos insulta, veja e incita al odio. Y lo que es más grave, dirigido contra niñas y niños transexuales, desde un comportamiento agresivo y de acoso, destinado a crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo hacia los menores transexuales, que vuelve a ser, literalmente, una infracción muy grave en la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid, artículo 51.4.a. Y además, tal como ha señalado ya un juez, puede incurrir en un delito del artículo 510.2.a del Código Penal Español por atentar contra la dignidad de las personas transexuales y penado con hasta dos años de cárcel. Este autobús también se puede leer en el enlace a la página web donde pedir gratuitamente el panfleto del odio, punta de lanza de lo que hablábamos al principio, lo cual demuestra una premeditación perfectamente planificada a medida que no se les iba poniendo obstáculos. Porque cabe recordar que la pretendida y aludida libertad de expresión choque de frente con el artículo 20 de la Constitución Española donde este derecho está limitado en el respeto a los derechos y libertades y especialmente en la protección de la juventud e infancia. Justo casi todo lo que quiere llevarse por medio esta putrefacta campaña. Además, la perversión de estos hechos es que lo realiza una organización supuestamente de utilidad pública, reconocimiento que le fue otorgado por el señor Fernández Díaz, que implica beneficios fiscales de todo tipo, por lo que los ingresos de esta organización han aumentado un 69%, pasando de 1,5 millones en el 2012 a 2,6 millones en el 2015. 2,6 millones de euros destinados al servicio del odio. Y ahora contra menores y adolescentes transexuales, lo cual es un auténtico escándalo. Pero si alguien dudaba de los efectos dañinos y perniciosos de esta campaña, tengo que decirles, perdón, que la incitación al odio ya se está cobrando a sus primeras víctimas directas. Tal como han denunciado las asociaciones, niños a los que le han sido bajados los pantalones en los colegios a ver si tenían pene o vagina. Reproducciones de los carteles de la campaña plantados y pegados en puertas de colegio con signos desvásticos dibujados encima. Por lo que, ante el desarrollo y eclosión de la crónica anunciada, hemos añadido dos enmiendas. Una de ellas, que se les retire la consideración de utilidad pública, ya que ha quedado fehaciente demostrado y nunca fue útil y ahora mucho menos. Muchas gracias. Y el otro punto es la apertura inmediata de los expedientes sancionadores en cuanto se tenga constancia de ello. Aunque entristece mucho que tengamos que actuar a golpes de escándalo social, cuando ya teníamos herramientas para poder combatirlo. Y ahora, ¿quién repara el daño ocasionado? Me pregunto yo. Pero siempre quedará un lugar para la esperanza. Aunque sea que esto nos vaya a unir ahora a todas y a todos. O como la enorme movilización social de este país hacia esta mezquina y miserable campaña en contra de nuestras niñas y nuestros niños. Pero también la historia de valientes. Hoy en la grada de invitados hay dos adolescentes transexuales que ya son mis ídolos. Cogieron dos banderas trans y se plantaron frente al autobús del odio. Porque, señorías, puede ser que hace 40 años nos echaran a patadas de nuestros pueblos. Pero ahora nos vamos a quedar. Ahora vamos a plantar cara. Gracias, Aitor. Gracias, Rubén. Ustedes sois nuestro futuro. Ustedes sois la resistencia tran. Porque, señorías, que no nos engañen. Todo esto de lo que he hablado anteriormente se llama transfobia. Muchas gracias. El resultado de la votación es de 123 diputados presentes, 123 votos a favor. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad la PNL 233 barra 16. Y pasamos a la...